Agua Azul, siempre con vos. Te trae cada semana muchos premios fácil de ganar. Búscalos códigos bajo las tapas de Agua Azul y envíalos a aguazulpremiatucede.com Agua Azul, presenta la noticia positiva. Estamos con Daniel Martínez, él es parte de la Junta Electiva de la Odeco. Daniel, ¿qué tal? Se han entregado ayudas en diferentes comunidades del sector norte de nuestro país. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Única. Hemos estado por los municipios de Juan Francisco Bulnes, Seiriona, en el sector de Santa Fe, Santa Rosa de Aguán, Limón, haciendo diversas entregas de ayudas, específicamente después de lo que pasó con las tormentas ETA y IOTA, y igualmente apoyando a las comunidades en la entrega de equipos de bioseguridad por el tema de la pandemia. Y a inicio de año, a finales de año, igual estuvimos apoyando a la comunidad de la colonia Alfonso Lacayo Sánchez en San Pedro Sula, conociendo que es una de las comunidades de mayor efecto después del paso de las tormentas. Y en este caso no hemos dejado de apoyar a nuestras comunidades, porque realmente esa es parte de la proyección social que Odeco tiene durante hace muchos años. El trabajo también en la entrega de insumos, en la entrega de bolsas solidarias, en la entrega de varias cosas importantes que en la misma comunidad realmente nos ha estado pidiendo, que nosotros como organización debemos de hacerlo. Así que el apoyo de bolsas solidarias, el apoyo de bolsas de alimento para las personas que perdieron todo, y específicamente en comunidades que realmente han estado complicadas desde el punto de vista agrícolas. ¿Me está riendo que siempre miran los noticieros, los programas de la red nacional de televisión de la Tendura también? Sí, siempre lo miramos, siempre estamos pendientes de todos los corresponsables a nivel nacional, y esto es importante, este tipo de noticias, porque nuestras comunidades se ven reflejadas en este tipo de anuncios, este tipo de noticias, porque nosotros realmente como organización siempre tenemos que darle el debido seguimiento a este tipo de incidencia y trabajo de labor social que nosotros hacemos como organización. ¿Ahorita la presidenta está en comunicación con el Banco Mundial? Sí, Odeco recientemente estuvo realizando una consultoría con lo que es el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para ver de qué forma se puede apoyar específicamente a las comunidades desde el punto de vista en el tema de la reconversión en el agro, y aparte de eso, diversos temas sociales. Así es, gracias, hemos escuchado a Daniel Martínez, de la parte de lo que es la Junta Electiva de la Odeco, aquí en la ciudad de Puerto de la Silva. Bien, compañeros, en nuestro informe desde la ciudad de la Silva, reportó Roberto Zúñiga. Agua Azul, siempre con vos, te trae cada semana muchos premios fácil de ganar. Busca los códigos bajo las tapas de Agua Azul y envíalos a aguaazulpremiatucede.com Agua Azul presentó la noticia positiva. Agua Azul. Agua Azul. Agua Azul. Agua Azul. Gracias.